¿Qué sigue para la caótica familia de la mora? Manolo Caro confirmó aquí en sus intenciones de hacer la segunda temporada de La Casa de las Flores. No lo voy a negar, me encantaría hacerla, afirmó el director. Es una locura lo que está pasando, si mañana me dicen de una nueva temporada, yo feliz la hago apóstrofe. Al mismo tiempo, el escritor de La Vida y Moral de la Pareja Ideal, 2016, reveló que sí hay futuro para Julián, Paulina, Elena, Claudio, Micaela, Bruno y demás integrantes de la trama. Simplemente al crear una serie, la haces pensando que los personajes tienen más vida y pueden tener nuevas historias, nuevas complejidades, comentó Caro sobre la continuidad de la historia. ¿Lograría reunir a todo el elenco? Elenco de La Casa de las Flores Manolo Caro aún no sabe si todo el elenco de La Casa de las Flores se reuniría para la segunda temporada. Getty Magés en cuanto a la participación del elenco estelar, Verónica Castro, Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek y Arturo Ríos, el director no está seguro. Sería muy aventurado decir que todos quisieran estar on board, quienes podrían, quienes no porque con un elenco multiestelar como este, no sé cuándo se lograría reunirlos, no sé si les interesa a ellos, explicó Manolo Caro. Por lo pronto, su personaje. Aquí yo creo que es mi fin. Con esta temporada es mi fin, en la serie, se acabó esta mujer. ¿Qué más quieren ver de ella? A la mejor quieren, pero yo ya no, comentó Castro durante una mesa redonda. Manolo apoya a Verónica en su decisión de no participar en la segunda parte porque no hay mucha historia a su personaje. Virginia es un personaje que no vamos a dar ningún spoiler, pero tiene un principio y un final en esta temporada. Adoro con locura a Verónica y sé que tiene muchas ganas de hacer otras cosas, de reinventar lo que está haciendo, aclaró el director de Amor de Mis Amores 2014. Asimismo, el creador enfatiza que aún es prematuro asegurar otra temporada porque Netflix no se la ha pedido, ni me lo ha pedido el Network, ni yo he empezado a trabajar en ello, apuntó. Por ello, asegura, si mañana me hablan para decirme que se acabó la Casa de las Flores, también me quedaría con un buen sabor de boca porque, está mal que yo lo diga, pero hemos tenido éxito y estamos disfrutando este momento. Primero el Network tendría que anunciar la temporada apóstrofe punto por su parte, Cecilia Suárez comentó que le gustaría participar en la segunda temporada de La Casa de las Flores. Yo creo que a todo nos daría mucho gusto si Netflix decidiera hacer una segunda parte de la serie, expuso la actriz. Más noticias en MSN de la Florida alfombra roja de La Casa de las Flores teleprograma.